La historia de Kyoko Mizuki Bueno amigos les quiero contar esta historia porque bueno ahorita que es navidad y es tiempo para pasarla con la familia y pasarla agradable recordaba de una chica que ella vivía bastante sola y siempre preguntaba que quien iba a pasar con ella los días de la navidad no porque no tuviera familia en si sino porque de pronto tenía una familia disfuncional y prefería estar sola porque no hay nada como estar solo a veces pero de pronto la soledad en algunos momentos pesa y yo opino que a veces la interacción con la sociedad es necesaria entonces quería traerles esta historia de Kyoko Mizuki que al parecer ella ha tenido sus pequeños problemillas también pareciera que le ha tocado una vida duro Kyoko Mizuki Mizuki Kyoko es uno de los seudónimos de Keiko Najita Najita Keiko, nacida el 28 de noviembre de 1949 en Tokio, Japón ella es una escritora japonesa reconocida por ser la creadora del anime o manga Candy Candy otros seudónimos de esta gran escritora son Ayako Kasu y Akane Koda también se destaca como novelista, compositora y ensayista su padre murió cuando tenía 12 años fue entonces cuando creó la familia imaginaria de los Andri para aliviar su soledad y escribe sus historias en un cuaderno manuscrito Mizuki dice Siento que la familia Andri amablemente se hizo cargo de mí ellos son el origen de mi historia Fuente entrevistas con autores de manga por Itou Ayako Dou Bin Shion, Inc. Mizuki pasa unos años en la compañía de teatro Zinki durante su adolescencia algunas de sus obras reflejan esta experiencia cuando mis amigos supieron que me inscribí en Zinki dijeron con una risita tal vez seas una mujer dotada pero era una actriz inexperta aprendí algunas lecciones sobre cómo interpretar scripts por experiencia en el teatro Zinki cuando frecuenta la Once Curso gana un premio con un concurso de cuentos en la revista para chicas Hokakeri Notomo Shogakukan, Inc. después de vender su cuento Yomigari Shoshite Natsu Wa la revista Koukoui Bonjei cuando tenía 19 años decide volver a escribir a tiempo completo entonces contribuía frecuentemente con poemas para la revista Koukou a los 20 años el famoso poeta Katsumi Sawawara apreció su talento y se unió a su club de poesía también publica como edición privada una colección de poemas Kaeru 5 años más tarde su obra poética Homoroide Wa Atawawa es publicada por Sanrio Company Mizuki recibe cuentos e historias románticas para revistas de chicas jóvenes entonces Kodansha la contrata para escribir historias a su revista de manga SoFriends en los años 70 escribe muchas historias para manga bajo nombres de Ayako Katsu Akane Kuoda Kyoko Mizuki y Keiko Najita en 1975 escribe la historia de una chica con pecas Candy Candy para la revista mensual Nakayoshi Mizuki dice perdí a mi madre cuando tenía 21 años en esa época estaba sola en el mundo escribe esta historia y sanó mi dolor el manga fue adaptado a una serie de televisión en 1976 por Toei Animation entonces Candy Candy la transformaba en una de las escritoras de manga de mayor repercusión a los 20 años escribe la primera historia por manga por petición del señor Higashura entonces editor jefe Betsatsu Soho Friend ella escribe muchas historias de manga Soho sobre todo para Friend y Nakayoshi en los años 70 entonces Siri Higashura que asumió el puesto de director de jefe de la revista mensual elaboró el proyecto de manga Soho con la famosa historia para niños Heidi antes de escribir la historia de Candy algo previamente definido fue quien es su madre no es el tema quienes sean nuestros padres debemos aceptar nuestro destino y marchar por nuestros propios pies quería aclararlo cuando empecé a escribir la historia de Candy fue dos años después que mi madre muriera mi padre murió cuando yo tenía 12 años vivía en soledad porque soy hija única mirando hacia atrás en mis años de escribir la historia de Candy me doy cuenta que escribir me ayudó a sanar el dolor fuente de entrevistas el último episodio de Candy fue escrito por Domaine un castillo hotel en Francia Mizuki dice quería despedirme de Candy en un hermoso lugar si es posible me gustaría ir al Reino Unido cuando entre en la sala las lágrimas me llegaron a los ojos pues sabía que cuadro de la casa del zorro en una pared del salón la casa del zorro le quitó la vida a Anthony cuando recuerdo a Candy los días de otoño en aquel bello hotel me vuelven a la memoria el hotel era como una mansión de la familia Andri desde 1980 Mizuki escribe principalmente cuentos juveniles e historias románticas para chicas jóvenes bajo su nombre oficial Keiko Najita actualmente por causa de problemas de derechos de autor Kyoko Mizuki puede escribir sobre Candy Candy pero Yumiko Higarashi no puede comercializar sus dibujos o productos basados en esta historia en 2008 una japonesa publicó una petición Rebirth of Candy Candy Renacimiento de Candy Candy cuyo objetivo es atraer de vuelta el manga anime para los fans en gopetition.com el 28 de octubre de 2010 la autora Keiko Najita publica la novela Candy Candy The Final Story en dos volúmenes en japonés por Shodensa la cual aún no tiene traducción autorizada cuyo primer volumen cuenta la historia que conocemos y el segundo se basa en cartas y textos narrados por la misma Candy Bueno, ahora vamos a hablar de problemas legales en 1988 Kyoko Mizuki tuvo problemas legales ya que quería tener los mismos derechos del autor que su compañera Yumiko Igarashi quien fue su compañera de trabajo Yumiko después demandó a Toei que respondió cortando la transmisión de la serie Candy Candy el 31 de marzo de 2000 Mizuki fue indemnizada con 29 mil millones de jents por la corte dando fin al caso judicial el dinero fue para recompensar el estrés el mal momento emocional que tuvo que pasar el artista y en 1990 Mizuki recibe un shock cuando descubre que la ilustradora de manga Yumiko Igarashi había beneficiado ilegalmente con el merchandising de Candy entonces Mizuki tomó medidas legales para defender sus derechos de autor en 25 de octubre de 2001 el tribunal supremo de Japón confirma las decisiones tomadas por los tribunales menores afirmando que la ilustradora de manga no podía vender más productos basados en la serie Candy Candy sin el consentimiento de la autora en 2007 Igarashi intentó comercializar un nuevo personaje Lady Lady con diversos productos en Taiwán los nuevos personajes tienen mucho parecido con Candy Anthony y Terry actualmente la escritora Kyoko Mizuki está autorizada a comercializar la historia Candy Candy sin ilustraciones pero la dibujante Yumiko Igarashi no puede comercializar legalmente los dibujos o productos basados en esta historia bueno amigas y amigas esta es la historia de Kyoko Mizuki quería traerla porque me parece de pronto interesante y triste a la vez el hecho de que la avaricia del hombre sea capaz de pronto destruir todo lo que con tanto sacrificio esmero y dedicación de años de Eduardo se destruya como si nada solamente por el poder por la avaricia cantidades de historias todos conocen al Chavo del Ocho tendrá sus historias y Roberto Gómez no dejaba que ni siquiera montaran circos en eso estoy de desacuerdo con él porque si todos son artistas que cada quien saque su pequeña tajada del pastel no hay que ser egoístas y también yo estoy creando una historia que se llama Magic Sword está en mi otro canal pues no es obligatorio que vayan pero llevo 10 años trabajando en ella o sea es un proceso en el que he aprendido animación y demás me gusta todo este mundillo de lo que es la animación entonces pienso este año sacar el capítulo número 1 para que todos ustedes lo vean yo sé que de pronto es muy abusivo de parte mía que esté tomándome como esas atribuciones pero de todas maneras les agradezco mucho porque es un espacio que yo me puedo brindar también para compartir algo que también tengo para ofrecer al público se llama Magic Sword que es una historia pues bastante ficticia de guerreros de épocas medievales de criaturas eso mejor dicho pasa de todo y la teoría de mi historia es que pues existen muchos planetas y pues existe como todo avaricia guerra y el bien no puede reinar sobre el mal entonces unos guerreros tienen que capacitarse para derrotar el mal así como la cantidad de ánimas que ustedes conocen Dragon Ball etc Magic Sword en mi otro canal